Hola a todos y bienvenidos a un nuevo curso donde vamos a aprender a modelizar objetos 3D y escenas para videojuegos utilizando Photoshop, Substance Painter y por supuesto Unreal Engine. Soy Juan Gabriel Gomila, profesor online de más de 40.000 estudiantes alrededor del mundo en todos mis cursos y además director ejecutivo CEO de mi propia empresa de desarrollo de videojuegos FROGAMES. Como yo soy un negado para estas cosas del arte, el diseño y la modelización os traigo precisamente un antiguo alumno mío y colaborador de FROGAMES, Benjamin Miró, que nos va a acompañar en esta tarea donde vais a poder crear objetos tan chulos como una espada en 3D parecida a la juego de tronos. También podréis hacer una arma en 3D, una metralleta, rifle y demás y una escena de interior con todos los detalles y aprender a crear materiales que simulen el agua, el hielo o la niebla, entre otros. La verdad es que con todo esto os podéis formar como artistas y dominar a la perfección Photoshop para la creación de elementos de videojuegos y seguir vuestra carrera profesional con Unreal Engine. Así que si ya has aprendido programación con mis dos cursos de Unreal Engine y quieres llevar tu parte artística al máximo nivel, entonces no tienes más que pillarte el curso y aprender a hacer modelos 3D. Bueno, no tengo nada más que decirte, simplemente mira cómo queda el resultado de todo lo que vas a aprender a hacer con Benji y disfruta tanto con él como nosotros disfrutamos de enseñarte online. Así que apúntate y nos vemos en clase.